Móvil de emergencia En la aldea El Tablón de Tegucigalpa, la policía identificó a los detenidos como Darlín Armando Valladares Aguilar de 32 años, originario de Morolica, Choluteca y residente en la colonia Brisa de Olancho, en Comayagüela. Según los agentes encargados del caso, Valladares Aguilar aparece en los archivos criminales con antecedentes por robo. El segundo arrestado es Eric Alexander Macías Díaz de 27 años, originario y residente en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Y según los detectives, tenía orden de captura pendiente por homicidio. Mientras que el tercer sospechoso, la policía lo identificó como José Danilo Brizuela González de 34 años, de oficio motorista, originario de Nacaome Valle y residente en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Este último, de acuerdo a los investigadores, aparece con antecedentes policiales por el delito de chantaje. Al momento de su detención, se les encontró en poder de un arma de fuego. Y un vehículo tipo taxi con registro 66-67 y placa doble AS 24-56. Así lo da a conocer el subcomisionado Estrada. Estas personas circulaban entre Plaza Miraflores y el corredor hacia Unitec y se extendía casi hasta el tablón. Es importante que nuestros policías andaban atentos. Gracias a Dios dieron con la captura de estos tres individuos y el taxi. Nos llama mucho la atención de que el taxi tiene muchos indicios porque andan tapados el número de registro en la parte frontal. Se les encontró armas de fuego, celulares. Ayer dos miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se accidentaron cuando se conducían en motocicleta en la ciudad de Danly, el Paraíso. Uno de los heridos fue identificado por las autoridades como Julián Isaias Pastrana, quien fue llevado anoche al hospital militar en esta capital. Mientras que el otro miembro de la institución armada, de acuerdo a reportes médicos, no fue necesario movilizarlo en busca de especialista. Cabe mencionar que en relación a este accidente no se lograron conocer mayores detalles sobre las causas del mismo. A bordo de una ambulancia del cuerpo de bomberos llegó a la emergencia quirúrgica del Hospital Escuela Universitario. Un hombre que se lanzó del cuarto piso de un hotel en Comayagüela. El afectado, identificado como Jaime Casco de 32 años, aseguró que una voz perturbadora le ordenó que cometiera la fatal acción. El hombre sin mucho misterio saltó al vacío y rebotó en el techo de otros establecimientos, salvándose de milagro. Pero resultando con profundas heridas, que hoy lo mantienen hospitalizado. Anoche en operaciones diferentes, agentes de la Fuerza Nacional Antiectorsión lograron la captura de tres sospechosos en distintos puntos de Tegucigalpa. La primera operación se lleva a cabo en el anillo periférico a la altura de la colonia Ato de En Medio, cuando se da captura a dos personas, quienes responden a los nombres de Raúl Fernando Lagos Oliva, de 31 años de edad, quien es conocido con el alias de El Pelón. Asimismo, se detuvo a Nelson Javier Sierra Lazo, de 36 años de edad, conocido con el alias El Sonso. Según la investigación de los agentes asignados al caso, estas personas pertenecen a una banda independiente. Al momento de su detención, se les ha decomisado tres teléfonos móviles, asimismo un paquete simulando la cantidad de 10 mil lempiras, 800 lempiras del cobro por extorsión, y también un vehículo tipo taxi con registro 4167 de la ruta Los Pinos, el centro. La segunda operación se lleva a cabo a la altura del puente Estocolmo, cuando se da detención a Luis Roberto Ávila Moncada, alias El Negro, de 29 años de edad. La investigación revela que es miembro activo de la pandilla 18. Se le ha decomisado un paquete simulando una fuerte suma de dinero, asimismo un teléfono móvil y un taxi con registro AA 8598. Cabe destacar que estas personas han sido capturadas gracias a la denuncia ciudadana. Un motociclista estuvo a punto de perder la vida ayer al accidentarse aparatosamente en su unidad en el municipio de Oropoli, El Paraíso. El herido identificado como Nelson Antonio Vargas fue movilizado a esta capital a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña, cuyo personal realizó transbordo en el sector de Zamorano. Según el reporte médico, el motociclista se conducía solo y en supuesto estado de ebriedad al momento que sufrió el percance. Agentes de la Policía Nacional Preventiva, mediante una denuncia directa, lograron anoche la detención de dos sospechosos a la altura de la colonia Ato de Enmedio, acusados de asaltar a pasajeros en buses rapiditos. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Ángel Romario Pérez Roque, de 20 años, originario y residente en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Mientras que el otro arrestado, de nombre Emanuel Antonio Rodríguez Chávez, de 22 años, es originario de la Villa de San Francisco y residente en la colonia Villanueva de esta capital. Al momento de su detención, se informó que tenían en su poder un arma de fuego y una filosa navaja la que utilizaban para intimidar a sus víctimas. Según los agentes encargados del caso, ellos circulaban en una patrulla policial por el anillo periférico y a la altura de una estación de buses en la colonia Ato de Enmedio. Un ciudadano les solicitó apoyo. En una reacción inmediata, los sospechosos fueron ubicados en un autobús de la ruta Carrizal-Cerro Grande. Rápidamente, al ser sometidos y requeridos, se les encontró en poder de las evidencias de acuerdo a lo informado. Son vecinos, ellos dos, y se dedicaban al asalto de los autobuses, de las diferentes rutas urbanas que transitan por el anillo periférico. Nosotros tenemos ya la información de las rutas que más problemas tenemos y estamos tratando de bajar el índice de asaltos a las unidades de transporte para poder dar con la captura de estos individuos y que la sociedad pueda transportarse tranquilamente en las unidades. En el caso de los... Junto a mi compañero Francisco Javier Quirós y las imágenes de Omar Solorzano, finalizamos nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia DHCH. Buenos días. Móvil de emergencia.